Pues amigos ya estamos de regreso ahora así como habitualmente lo hacemos reiterando pues el agradecimiento a todos ustedes que nos honran y que nos apoyan con su atención con su valioso tiempo y que nos permiten como cada semana el poder estar pues haciendo estas transmisiones que existen gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Les agradezco bueno pues su paciencia, les agradezco pues su apoyo y sobre todo que me permitan llegar como cada semana hasta sus hogares lo cual para mí bueno pues es motivo de dicha, de orgullo y pues de agradecimiento sobre todo a todas las personas que me regalan parte de su muy valioso tiempo. Entonces platicábamos que se vienen grandes carreras, el domingo Tejón contra Comandante Antrax se viene la carrera de Federal contra Compadre se viene más adelante la de Nuevo Gato Americano contra Mayito también el mismo Mayito que anda topando a lo mejor hoy por hoy pues primero enfrenta a Nuevo Gato Americano posteriormente enfrentará a Panamá West en una carrera de revancha lo cual bueno pues indica que vamos a tener en próximas fechas pues carreras de alto impacto de alto nivel que finalmente donde los aficionados es donde tenemos la oportunidad de ver grandes carreras gracias a los beneficios y las ventajas que hoy por hoy nos brinda el internet, que nos brinda pues la tecnología me pedían entonces la reseña del Panamá West vamos a leerlas todas y cada una de ellas todas, 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 si ustedes me lo permiten iniciando con la de Panamá West que fue la que me solicitaron hace un momento ahora sí que no me olvido, no me olvido y vamos ahí con las reseñas gracias Juan Pablo Ramírez, buenas noches Margarita Caudillo, buenas noches Teorio Orozco, ¿cómo estás? un fuerte abrazo a mi gran amigo Esteban Orozco muy buenas noches a todos y cada uno de mis amigos de la familia Orozco a quienes quiero mucho, tengo una gran admiración respeto y sobre todo un gran cariño Panamá West es un ejemplar que nace el 30 de abril del año 2012 siendo hijo de Walkthrough Fire en la yegua Political Time por Apolo su récord oficial, dos victorias, dos segundos, un tercero en únicamente seis participaciones donde generó 12,566 dólares en ganancias segundo en su hit rumbo a los Alamitos Juvenile Challenge tercero en su hit eliminatorio rumbo al Golden State Million Futurity y segundo en una carrera denominada como La Final en el hipódromo de Turf Paradise es un ejemplar que rompe su maiden en su debut un 7 de junio del año 2014 en las mechadas triunfos y derrotas siendo a rivales como Chino de Parras Forastero, Yoyo, El Niño, Compadre Aquel de la Patita Blanca, El Cadete A Cristiano y Mayito si bien es cierto es un ejemplar que también ha tenido derrotas como con el niño, con arracada, con compadre y con gato americano lo cierto es que es un ejemplar muy popular que de hecho, corra o no corra, esté en el ojo del huracán sea un ejemplar que se pueda o no defender la gente le tira pero por doquier cuando quien toma las decisiones son muchas veces los propietarios y es un ejemplar que no se puede negar su clase y es un ejemplar que bueno, pues tiene tanto popularidad así como haters enfrentará el 12 de octubre a Mayito de Cuadra Carolina después de haber tenido un pequeño receso en el cual fue utilizado como semental de hecho este año ya empezaron incluso a nacer crías de Panamagües vamos a ver saludos desde Villa Omada para Adrián Cano mi amigo Jimmy, saludos Oscar, compadre contra Federal quien gana, está muy buena y muy pareja que les parece si vamos y mencionamos la reseña tanto de compadre como de Federal la de Panamagües la leí por petición de un seguidor que nos las pidió en el primer bloque que hicimos donde anunciamos y presentamos a todos ustedes a nuestro nuevo patrocinador ese color te queda muy bien mi Oscar, saludos que tal mi queridísimo Luis, hasta Phoenix, Arizona seguimos viendo lo de Belmont no lo descartes Arnold Maya, muy buenas noches aunque dicen por ahí mi queridísimo Ramsés que ese de rojo lo vestimos de verde Ramiro Ahumada, saludos desde Culiacán te mando un gran abrazo seguimos suspirando por lo vivido y lo extraordinario que fue haber presenciado grandes carreras en Fresno Hipódromo donde se vive la emoción seguimos Juan M. Ramírez, saludos desde Chiautla nos vemos en Tetelilla primer adiós el domingo gran evento en la Catedral de los Eventos saludos desde Hidalgo para mi amigo Arnold Maya y si, vamos a ver si tenemos la oportunidad también la china del pariente Eleazar de Cuadra Mochomo también le ganó lo apuntamos y lo mencionamos para que no quede como algo descartado la china de Cuadra Mochomo de mi queridísimo amigo Eleazar a quien le mando un gran abrazo por cierto, otro compromiso para el Gran Tejón el domingo contra el comandante Antrax como me gusta ese condenado Tejón de hecho, el lunes en Ecuestres Radio ya sonó el corrido del Gran Tejón vamos entonces con la reseña tanto de Federal como de Compadre estas, insisto, ya están grabadas en audio espero mañana tener la oportunidad de producir el video y poderlas compartir con todos ustedes quiero utilizar en este momento y lo voy a hacer de manera respetuosa y con admiración de mi parte incluso yo no me sé su nombre y me da mucha pena quien narra las carreras en Carreras del Valle valga la redundancia allá en San José de Leno, California pero como dice carrera de punta a punta de cabo a rabo 275 yardas de pura adrenalina se van a vivir el día 19 de mayo donde se van a enfrentar ejemplares como el Federal quien lleva por nombre de registro Making Moments de Cuadra Pacífico hijo del ejemplar Favorite Cartel en la yegua Enjoy the Moment por Chicks Beduino su récord oficial dos victorias, un segundo, cuatro terceros en 16 participaciones en donde generó 29,938 dólares en ganancias en las participantes perdón de carreras como el Governor's Cup Derby de grado 3 Cupress Handicap además de California Breeders Sprint Stakes en las parejeras el Federal ha derrotado ejemplares como Viento Negro Inocente Chema Tecolotito Pinocho Rojo Lucero Negro Forastero y en su última salida a pista en el mes de abril derrotó nada más ni nada menos que a El Socio un ejemplar que viene en su punto es un ejemplar que la Cuadra Pacífico ha sabido llevar que ha sabido sostener y es un ejemplar con mucho temple y con mucho corazón que le pelea a cualquiera que le pongan por otro lado va a enfrentar a un ejemplar no menos fino de mucha clase como lo es el compadre quien lleva por nombre de registro Hot To Go propiedad de Parrash Racing Stables un ejemplar que es hijo de Walk Through Fire en la yegua Secret Gore por el semental Razia Secret su récord oficial del compadre es de cuatro victorias tres segundos y un tercero en 17 participaciones en donde generó 33,215 dólares en ganancias fue participante del California Breeders Freshman Stakes y de las eliminatorias de carreras como el Golden State Million Futurity los salamitos Two Million y Governor's Cup Futurity afuera de los circuitos o afuera de los hipódromos es un ejemplar que se ha ganado el respeto venciendo a la famosa flecha la reina de las 350 yardas al gran Cali de la cuadra MG a Pavo a Chanata y en la primera de dos enfrentamientos que se han dado derrotó a Panamá West el rey de Arizona con quien va uno a uno y no se puede descartar más adelante que entre ellos se pueda dar una tercera carrera quien para ustedes ganará Federal de Cuadra Pacífico o compadre propiedad de Parras Racing Stables para el día de mañana les comento las reseñas van a estar listas dentro de lo que es la página para que ustedes las puedan ver acompañadas del video que como siempre pretendemos tener listo para todos ustedes Rafa Juan Carlos Vargas saludos desde Oxnard, California en el cuadra el Pacífico puro federal Hugo Espinosa saludos Don Oscar desde Carilonia del Sur hasta Chiapas México arriba los Deca puro criado en el criadero la presita fábrica de campeones Ulises Robles se acaba de conectar reitero lo comentado en el primer bloque porque este ya es un segundo bloque Ulises muchas felicidades Dios te conceda mucha salud y nos permita seguirte teniendo porque eres un extraordinario amigo Dios te bendiga muchas bendiciones y desde Atlatlaucan Morelos México que sigas pasando lo que queda de cumpleaños pero muy feliz como ves a los piedreros que retaron a otra cuadra de Chicago es lo que acabo de leer quieren un 4 para 4 donde incluso la gente ya comenta cuadra piedreros 4 a 0 no sabemos si esto ya sea oficial pero lo cierto es que tampoco puedes asegurar un 4 a 0 a lo mejor va a correr martillo y tiene la oportunidad de enfrentar otro ejemplar no digamos cualquier nombre y que desafortunadamente ocurre un problema en puertas y pierde martillo no por eso podemos satanizar a un gran ejemplar como es Gear Hammer de cuadra piedreros en una carrera de caballos todo puede pasar y cualquiera le puede ganar al que sea llámese como se llame M. Zacatecano García puro compadre Gabriel Rubio comenta compadre Edgar Eduardo saludos don Oscar desde la ciudad del sol Vladimir Neira mi carnalito muy buenas noches te mando un fuerte abrazo hasta Laredo Texas Raúl Verdugo nos comenta que puro compadre elijan a su ganador una carrera de alto impacto dos grandes ejemplares yo creo que van a llegar a los picos incluso una balanza muy pareja dos grandes cuadras como cuadra pacífico y cuadra para Racing Stables y dos muy buenos ejemplares de allá de California San José de Leno va a ser testigo de una gran carrera el próximo domingo entre compadre y federal pero también por otro lado se van a enfrentar con todo el tejón que le otorga a Blanco al comandante Antrax Eric Cruz saludos muy buenas noches Eric te mando un gran abrazo nada que agradecer Ulises un honor realmente conocerte y felicitarte el día de hoy por tu cumpleaños es un motivo de orgullo para mi tu servidor por otro lado insisto tejón otorga Blanco en carreras de caballos lo vuelvo a repetir cualquier hilo cualquier cincho se puede reventar no hay como jugar a los picos que valiente el tejón tiene toda la clase toda la categoría pero el comandante Antrax no es cualquier ejemplar pero vamos a compartir la reseña de ambos ejemplares por un lado viene tejón que por nombre de registro Wild Wonder de cuadra Mochomos hijo de Estel Corona en la yegua California Wildfire por Walk Through Fire su récord oficial 3 victorias y 4 terceros con ganancias por 40 mil 825 dólares participante en carreras como el California Breeders Freshman Stakes además de haber sido finalista del PCQHRA Breeders Futurity por fuera ha derrotado a ejemplares como la Chica Fresa la Lechuza al Cara de Leche a Uriel a Jardinero y en su última carrera derrotó nada más ni nada menos que al General Perry también propiedad de cuadra AA a quien enfrentará en esta ocasión pero con el comandante Antrax que a su vez tiene nombre de registro Águila Alta Hijo de One Sweet Yes en la yegua Corona Suite por Corona Cartel es un ejemplar que en su registro oficial tuvo dos victorias un segundo y un tercero en siete participaciones en donde generó 10 mil 672 dólares en ganancias Comandante Antrax rompe su maiden en los Alamitos un 7 de octubre del año 2016 en las parejeras blanquea al Kraken y derrota ejemplares como Niño de Oro Michoacana Borrego Chispa no es gol pero Pacardí Carta Ajena Retén Sexy Piñón Gallina en carreras de cuarteta en carreras de tercia finalmente van contra él y ahora el gran Tejón le otorga Blanco ¿Será el partido el que marque diferencia? Lo cierto es que los dos son unos guerreros de las pistas y le deseamos a todos y cada uno de ellos toda la suerte del mundo que tanto jinetes como caballos tengan una carrera sana en toda la extensión de la palabra de principio a fin que gane el mejor que todos los ejemplares puedan desarrollar su esfuerzo para lo que se han preparado para lo que sus cuadras lo han preparado que no haya errores y que el resultado sea cual sea pues sea de la entera satisfacción tanto del ganador como del vencido sabemos que no nos es grato perder pero muchas veces cuando nos ganan y nos ganan bien no queda más que reconocer al ganador y saber ser buenos perdedores y así como los ganadores aceptar que bueno fueron superiores con su ejemplar pero también que la ruleta sube y baja y que hoy ganaron y probablemente algún día les toque perder pero podemos nosotros estar en plena y sana armonía con todos y cada uno de los exponentes con los cuales hacemos frente o desarrollamos alguna carrera dentro de alguna pista o algún carril de la unión americana por otro lado pues también se viene el compromiso entre nuevo gato americano tanto con mayito como también contra el morocamote yo les tengo preparadas las reseñas de todos la del morocamote no está terminada aún pero la voy a compartir con todos ustedes si ustedes ven algún error háganmelo saber reitero estoy expuesto a eso no soy una persona perfecta y sobre todo aquí en su casa ecuestres ustedes saben que tienen un lugar para poder compartir incluso información que nosotros muchas veces no tengamos aquí esta es su casa y podemos compartirla con todos y cada uno de ustedes hablar del morocamote es hablar de un ejemplar que lleva por nombre de registro papasquis un ejemplar nacido un 4 de marzo del año 2012 siendo hijo de papacito en la yegua easy sailing keys por dashing is easy su récord oficial tres victorias un segundo y un tercero en ocho participaciones con ganancias por 40 mil 607 dólares ejemplar que rompe su maiden en su debut un 17 de agosto del año 2014 participante del polk county derby y en las parejeras ha derrotado ejemplares como cardenal de cuadra danny boy a mister destiny a el chapo a puma y ejemplares de cuadra carpintero de cuadra mecánicos cuadra royal plebes además de haber sido ganador o tener ya en su historial el haber ganado un abierto enfrenta nada más ni nada menos que a este gran ejemplar de la cuadra tres amigos como lo es el nuevo gato americano que su nombre de registro es rattle and battle un ejemplar nacido un 28 de febrero del año 2012 siendo un hijo de apolitical yes en la yegua tainis corona queen por corona cartel su récord oficial es de 4 victorias 6 segundos y 4 terceros en 29 participaciones en donde generó 129 mil 37 dólares en ganancias cuarto lugar en carreras como el west texas maturity de grado 2 miami date county stakes hayalia maturity tercer lugar en el ko fx radio handicap de grado 2 y segundo lugar en el james isaac hoffs stakes de grado 2 en las parejeras ha derrotado ejemplares como el roberts de cuadra la palma a la china de cuadra sierra brava ha derrotado también al king max a misterio a tarahumara de cuadra 915 de hecho tiene una abierta en 300 frente a ejemplares como de cuadras como cuadra méndez cuadra trinidad y cuadra carolina y en su último compromiso hizo valer su condición de favorito ganándole nada más ni nada menos que a la negra noche de cuadra quino una carrera que generó muchísima expectación queríamos ver la reaparición de la negra noche su primera prueba en la unión americana donde fue superada ampliamente por un gran ejemplar como lo es el nuevo gato americano ellos estas son las reseñas tanto de moro camote como de nuevo gato americano saludos a Antonio Lerma muy buenas noches saludos como estás Juan Pablo Ramírez muy buenas noches vamos con los saludos Margarita Caudillo muy buenas noches gusto en saludarte Teresa Orozco nuevamente con afecto un gran saludo señor Oscar esperamos algún día tenerlo en Chicago gracias Erika a Joel Hernández muy buenas noches saludos desde Houston Texas puede ser un comentario sobre el programa de Lagos de Moreno Jalisco donde juega el 30-30 contra el Ferrari muy buenas carreras para ese día te prometo que te lo comento para la próxima semana no tengo a la mano lo cierto es que Ferrari viene de derrotar a un emblema que estaba abierto a la nación allá en Jalisco como es el camello y ahora va a enfrentar a otro grande ejemplar de la cuadra supercuaco como lo es el 30-30 reaparece nuevamente Peewee y grandes ejemplares vamos a ver como se dan estas carreras y vamos a darle su tiempo y su seguimiento a ellas te lo prometo de todo corazón Joel Hernández Francis Gallegos Don Oscar he escuchado a Guadalupe Cabrera alias Tio Lupe es un viejo lobo de mar como lo es Don Bertín Córdoba incluso son amigos para ver si puede hacerle reconocer su trayectoria muchas veces Francis no depende tanto de mí sino de las mismas celebridades que tengamos la oportunidad de acercarnos a ellos y ya saben que yo encantado de la vida les hacemos su reconocimiento que de verdad tiene muy bien ganado saludos desde Austin para Alejandro Pérez Gabriel Rubio saludos Don Oscar desde Las Vegas Nevada Rafael Morales saludos saludos desde Fort Worth mi queridísimo Rafael Pérez Compita saludos desde North Carolina muchísimas gracias por acompañarnos y también pues no podemos dejar de lado la reseña de este ejemplar que bueno primero va a ser frente al nuevo gato americano y posteriormente va a ser frente a Panamá West saludos desde Dallas para Río Verde San Luis Potosí de parte de Fausto Paus muy buenas carreras se vieron en Sonora este 12 de mayo donde por cierto la gente de Baja California pues se presentó y me parece que de las 5 las 5 las ganó pero finalmente en las carreras de caballos esto puede ocurrir incluso si devuelven la visita se pudiera empatar el marcador pero que bueno que nos estamos atreviendo a guerras de estados guerras deportivas por ejemplo el día 25 que se inaugura el carril San José Park allá en Oaxaca pues va a haber enfrentamientos entre Querétaro y Oaxaca y bueno pues este crecimiento es el que nos da la pauta para seguir creyendo que también en México se echa la carne al asador Mayito insisto saludos desde Ciudad Juárez a la cuadra Tres Marías por supuesto Jesús ahí a todo el equipo que por cierto Cuadra Tres Marías les enviamos Rancho Los Pinos el Panamahuas gana va a ser un difícil compromiso Mayito anda con todo viene de dos victorias de manera consecutiva ante dos grandes rivales como lo fue Cobrita de Cuadra Cobra Copi de Cuadra el ayudante que aunque en términos de carrera le ganó por mucho el Copi es un gran caballo créanmelo saludos desde Richmond Virginia para Rancho Los Pinos muchísimas gracias por acompañarnos pero bueno vamos a dar paso también a la reseña de Mayito muchas veces ellas están tornando repetitivas ¿por qué? porque finalmente están teniendo compromisos pero se van modificando en base a los compromisos que ellos han tenido y los resultados que se han dado ¿qué opina este carrerón este domingo el famoso federal contra el señor compadre en Deleno Juan Ramos? pues mira el federal viene de ganar su último compromiso contra el socio y la verdad es que lució muy bien es un ejemplar perfectamente preparado por la cuadra Pacífico y compadre no ha regresado a pistas desde aquella derrota contra Panamá West pero sabemos que es un ejemplar que bueno ha derrotado a grandes como la flecha ha derrotado a grandes como el mismo Panamá West con quien va uno a uno en el marcador y pues la verdad es que es una carrera que va a ser muy pareja yo siento que van a llegar incluso a los picos es muy bueno el federal y es muy bueno el compadre saludos al diablo el pirata de Phoenix Arizona de parte de Rodolfo Mejía saludos desde Utah muchísimas gracias Juan Meraz te agradezco los saludos y te los devuelvo desde el estado de Morelos acá en México con muchísimo cariño para todos ustedes el mayito por nombre de registro Perry Sestamina un ejemplar que nació un 4 de febrero del año 2013 hijo directo de Mr. Jess Perry en la yegua First Down Chick por otro legendario el número uno de todos los tiempos First Down Dash el récord oficial del mayito quedó en 3 victorias y 4 segundos en 13 carreras donde participó dentro de los hipódromos el mayito generó 112 mil 736 dólares en ganancias con el nombre de Perry Sestamina propiedad de Cuadra Carolina un ejemplar que rompe su maiden haciendo su debut en las eliminatorias del ruidoso Futurity un día 23 de mayo del año 2015 todo mayo es para mayito en las luchadas debuta un 23 de marzo ganando al nuevo comando de Cuadra Cierraba derrotó a uno de los ejemplares de la afición carrerera como lo fue el nuevo piedrero de los consentidos derrotó al rey escorpión derrotó a el barrilero a Leoncito a Cobrita y en su última carrera como lo mencioné hace un momento derrota al Copi de Cuadra el ayudante un ejemplar que también tiene derrotas pero de una de ellas busca revancha precisamente la carrera que se le va a dar el día 12 de octubre ahora a visita por parte de Cuadra las dos R's de Panamá West de quien se decía que no sale saldrá y otorga la revancha a Mayito y muy merecida y que bueno que este tipo de cosas ocurran Yeyotena puro Panamá Jesús Zapata saludos hay carrera también en Mexicali Pirata de Cuadra 3R contra Baltazar de Cuadra Datileros ese Baltazar que no le fue bien en la final del abierto allá en Mexicali en Cachanilla Racetrack y es muy difícil siempre lo he dicho Rossi que en este tipo de nivel de competencia difícilmente este tipo de ejemplares te pierde dos carreras de manera consecutiva sabemos que la competencia viene en pleno crecimiento lo cual no significa que tu caballo sea peor porque perdió contra uno y después volvió a perder pero contra otro antes ocurría y se podía decir con lujo de detalle nos traían un caballo americano y nos barría y hoy en día en México un ejemplar puede ganarte el sábado y dentro de tres semanas pierde y la próxima semana vuelve a perder pero no porque el ejemplar ande mal sino porque finalmente el nivel de competencia ha crecido a tal grado que ya no hay un ejemplar que sea dominante si se dan cuenta hay ejemplares que tiempo atrás marcaron su hegemonía y que vencían a diestra y siniestra a cualquiera hoy el nivel de competencia ha crecido tanto que ya cualquiera le gana a cualquiera y no significa que el derrotado vaya en decadencia o que no tenga nivel sino todo lo contrario el nivel de competencia sigue creciendo y eso es la garantía y lo que nos hace creer que por mucho tiempo y más adelante vamos a tener carreras con mayor frecuencia que el nivel de competencia alto no nomás va a ser en Sonora o en Chihuahua o en Hermosillo o Culiacán sino el nivel de competencia va a ser en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana y que más adelante se podrán hacer con mayor frecuencia pues abiertos entre estados como si fuera esto un nacional cuadra datileros se presenta contra cuadra super cuaco imagínense y vámonos ahora sí todos a Culiacán porque queremos enfrentar al que está abierto a la nación de cuadra el álamo el gorila pues vamos y la verdad es que eso es lo más importante Edgar Eduardo ese panamá hués reviente el cincho don Oscar y también el hígado de muchos créeme cuadra LG saludos don Oscar y por qué digo el hígado de muchos la semana pasada compartí una publicación de la cuadra las dos R's donde mostré una potranquita hija de panamá hués y se comían viva al pobre animal no pues ya tiene miedo como su papá no que este su papá no sale no que su papá espérense ni el papá ni la potranca toman las decisiones hay que ver qué traen estos animalitos y qué pueden ofrecer en un futuro para el gremio carrerero eso es lo que hay que ver no importa cómo se llamen no importa de qué cuadra sean Chiapas está compitiendo por un buen puesto con Cuadra del Suspiro Cuadra del Suspiro ha sido siempre un gran representante Cuadra del Suspiro siempre ha apostado y esto es muy importante por el ejemplar de la crianza nacional Rancho del Suspiro cuando yo iniciaba con lo de la raza cuarto de milla apostó por Soliat por ejemplo y con Soliat se fueron a ganar muchas carreras incluso a marcar el récord de pista en 300 yardas en el hipódromo un récord que se mantuvo por lo menos dos años en el Futurity pues ya vieron al enamorado con Monta de Ramón Orduño quien por cierto agradecemos su tiempo y que nos haya dado la oportunidad de hacer su reseña la cual compartimos con todos ustedes el día lunes ahí está el chulo platicándose en primer lugar dentro del Futurity ahí en el Tejano hola saludos amigos deberían hacer un campeón de campeones de toda la república a eso me refiero Antonio si todo marcha en armonía porque saben que también es algo muy importante mucha gente tiene el concepto por historias del pasado o por mismos temores generados por noticias que si existieron pero generalizaron y afectaron a un estado hoy en día como se llama el de Acapulco yo acabo de ir de entrada por salida no estuve ni hora y media en Acapulco porque tuve que ir a recoger unos papeles seguridad por todos lados señoras y señores acabo de estar en Fresno Hipódromo seguridad al máximo entonces hay mitos que primero hay que romper ¿cómo lo podemos romper? pues con la garantía que nos están ofreciendo los espectáculos ¿por qué? porque son hechos respaldados ya no bla 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 ya no es hablar es el respaldo de los hechos empieza a haber mayor confianza empieza a haber visitas de diferentes y diversos estados y esto a la larga eso es lo que va a provocar un abierto a toda la república que sea por estados no importa cómo se llame tu cuadra si está cuadra chucho y cuadra supercuaco en Jalisco bueno pues ahora no es cuadra supercuaco y no es cuadra chucho vamos a buscar qué ejemplar tenemos como el más ligero para hacer frente y representar a Jalisco vámonos a Culiacán ahí está el rorro ahí tenemos a el gorila tenemos un ejemplar como el samurái de que se habla de su posible regreso ahora que estuve en la cuadra 0102 parece que siempre no pero elegir elegir es a lo que voy el mejor representante de tu estado y que sean eliminatorias sanas en busca de ver efectivamente en qué estado se encuentra el caballo más ligero esta reseña de la historia de Pancho Villa se la dejó se la dejó caído no Oscar me asombré eso no lo sabía fíjate que Edgar Eduardo yo tampoco lo sabía mi queridísimo amigo de cascos ligeros tanto tiempo sin saber de ti campeón tenemos pues pendientes el hacer algo juntos al menos de mi parte de mi persona de tu casa ecuestres pues sabes que tienes un lugar que esta es tu casa y que podemos hacer algo en conjunto ya sea llamándonos cascos ligeros o ya sea llamándonos ecuestres eso realmente no importa que la gente conozca el gran talento que en cascos ligeros se tiene dentro de su programa por cierto muy bueno pionero en lo que es la radio pionero con extraordinario éxito y pues gente talentosa un fuerte abrazo a todos los que componen el equipo de trabajo de cascos ligeros un gran abrazo Ulises Robles Oscar en lo personal no me gusta el Panamá y esto fue porque sus aficionados lo inflan más y además comentas de un caballo y enseguida sacan al Panamá cuando no vela tienen el caballo tienes razón Ulises fíjate que tienes razón pero esto es tanto a favor como en contra porque por ejemplo en alguna ocasión una persona que sabe mucho de caballos muchísimo muchísimo como es posible que cuando hablen del semental walk through fire ¿en quién es el primero que piensas? así pasa tanto de manera favorable como de manera perjudicial pero tienes razón además cada aficionado tiene su favorito lo que si no se debe perder y se ha perdido mucho es el respeto Ulises pero tienes toda la razón con lo que dices Damian Axel Enríquez buenas noches un saludo para Palm Spring California y a toda la gente de a caballo y también a carrileros Hugo Espinosa arriba el Panamá West pues esta historia que saqué de Pancho Villa insisto poco a poco he podido ganarme la confianza de personas que tienen talento nato ya sea para escribir ya sea para generar ideas ya sea para compartir información yo siempre lo he dicho yo no soy el creador de las reseñas yo creo reseñas eso si lo hago si las creo porque ahí están a la vista de todos ustedes Armando me compartió una historia respaldada de una revista con la información de Pancho Villa y la verdad es que se me hizo muy interesante el poderla compartir con ustedes ahí está está en la página está en el canal de YouTube o Salurín Ecuestres TV suscríbanse apóyennos mañana nos vemos en la noche de Ecuestres Radio y sepan todos y cada uno de ustedes que en Ecuestres siempre tienen un lugar porque Ecuestres es tu casa repita la historia no la escuché con esto me despido sin antes recordarles que yo me debo a todos y cada uno de ustedes el coronel Matt Winn conoció mucha gente famosa en su tiempo incluyendo al general Pancho Villa a quien también le gustaban las carreras de caballos y que apareció con toda su infantería en el derbi de Kentucky de 1917 el problema el problema el problema estaba en que Pancho Villa no creía en pagar caballos robarlos para él resultaría más barato es así que cuando visitó Churchill Downs el coronel Winn dio alerta a toda su gente para estar en guardia y vigilar a todos sus caballos cuando Villa estaba cerca no solamente podrías perder una carrera sino también a tus caballos el entrenador Ben Jones fue elegido para proteger a su mejor caballo Lemon Joe y para crear o hacer creer y evitar que fuera robado él tenía la pata trasera del caballo pegada para que pareciera que su caballo estuviera tronado Villa finalmente robó otro caballo no fue Lemon Joe y el ganador del derby de Kentucky 2017 fue el ejemplar Omar Kajam que tengan buenas noches está bueno su programa gracias Daniel Jaime Lerma saludos don Oscar de parte de la página Carreras de Sonora Jaime un gran abrazo y un gran saludo a todos y cada uno de ustedes de parte de su amigo Oscar Alberto Urquijo muchas gracias y muy buenas noches